Uno del grupo que se opone a que sea aprobado el presupuesto es el senador por la vega, Euclides Sánchez, quien fue claro al decir que sin tener un contacto directo con el inquilino de la Casa de Gobierno, el licenciado Medina Sánchez no dará un paso. Pienso que ese presupuesto se ha elaborado en Cuarto Frío, aquí en la capital, que imposibilita que los senadores, que los alcaldes, que la sociedad civil, pues esté de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque cuando se elabora un presupuesto en Cuarto Frío, las obras, las necesidades que se plantean no son las reales, no son las que la población quiere. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Dionis Sánchez, reconoció que hay disgusto entre los congresistas oficialista, porque los armadores del presupuesto odiaron el pedido de construcción de obras de sus respectivas comunidades.